Música Fíjense, hoy estamos aquí en una zona franca que como esta se puede ver no solamente la oportunidad que tiene de crecimiento, vemos el potencial que tiene Puerto Plata para desarrollar esta zona franca con mayor posibilidad de empleo, con mayor posibilidad de inversión y definitivamente que impacte en una sociedad donde hay tantos jóvenes que necesitan de espacio para poder trabajar.